Hola Pisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los vídeos para ex pareja, primera quincena de diciembre, en este caso te tocó vos Pisis, el tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? y ¿qué hará al respecto tu ex? en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes, para eso vamos a utilizar la baraja egipcia para ver la energía predominante de cada carta, completamos con baraja Rider White, sacamos un consejo del tarot Oshosen y completamos con Lenormand, te recomiendo Pisis que veas el vídeo de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así tenés mucha más data, y va siguiendo el libro de la historia, si tú son luna y ascendente son Pisis, claramente también, esta lectura es para vos, muy bien, vamos a sacar las cartas, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? perfecto, ok, como siempre digo Pisis, conecta con el mensaje que tiene el tarot para tu vida, con lo que se adecua a la situación que estás pasando, ¿sí? y lo demás vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? muy bien ahora vamos a sacar una Oshosen la lucha y por último una Lenormand los peces bueno, súper acertado para tu signo, Pisis, los peces ok, bueno como siempre Lenormand te da esa última data que corona toda la lectura antes de comenzar Pisis, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo no te los pierdas, están súper divertidos unite a la familia Supernova, activa la campanita así YouTube te avisa cuando estoy online, ¿sí? compartí este video a algún amigo o amiga que esté necesitando esta lectura obviamente y no te olvides de darme tu apoyo con ese like ¿bien? vamos a empezar con tu interpretación, Pisis me emociono porque yo soy de Pisis así que estas lecturas me encantan bueno, vamos con el tema de los sentimientos, Pisis me sale el arcano mayor de la torre ¿sí? ¿qué pasa? cuando sale el arcano mayor ay, se cae todo el tiempo porque tengo justo el aire acondicionado que da para atrás bueno, eso es algo que lo tengo que regalar para el próximo video cuando sale este arcano mayor, Pisis nos habla mucho sobre eso que uno tiene que dejar atrás ¿sí? algo que uno tiene que terminar así sea un pensamiento una situación acá estamos en el área de sentimientos así que claramente es algo que nos libera del dolor ¿bien? habla mucho sobre soltar dejar las cosas que no funcionan atrás hacer las cosas diferente ¿sí? tomar la decisión de soltar eso viejo que nos ata al dolor a la preocupación a la situación de desamparo de desausiego de estar constantemente en el pensamiento de un corazón no correspondido ¿sí? nos habla mucho de tomar las riendas de nuestro corazón de claramente avanzar en esa decisión de soltar ese dolor eso nos va a traer un éxito en nuestras vidas este movimiento la va a mejorar vas a alcanzar la estabilidad y es lo que quiere ser esta persona o bueno en el caso de que vos seas te sientas identificado con todas estas energías claramente debe ser una lectura espejo ¿sí? pero bueno estamos viendo eso en cuanto a los signos involucrados Pisces estamos viendo Géminis estamos viendo signos de tierra Virgo Capricornio Pisces Agua Cáncer Aries Tauro son los signos que se me vienen a la mente que podrían estar involucrados en esta lectura igualmente claramente es una lectura general ¿sí? entonces ¿qué pasa? esta persona claramente tiene los sentimientos involucradísimos con vos no hay otra persona en el medio más que el amor que siente hacia vos y por más que sienta que quizás haya competencia que haya otras personas que que estén en tu corazón o bueno es una situación que claramente en este momento no está no está pudiendo controlar ¿sí? se ve que sigue todavía súper pero súper involucrado o involucrada sentimentalmente y esto le causa un dolor un gran dolor pero bueno está tomando las reinas de la situación para soltar ese dolor eso es buenísimo ¿sí? en cuanto a los pensamientos me sale la carta de la indecisión que es los enamorados de los cercanos mayores y me habla que su indecisión claramente es en volver hacia vos y buscarte o seguir en plan de espera porque sabe que en este momento ustedes está cada uno por su lado un desequilibrio entre los dos muy grande donde cada uno el barco va para acá y este barco va a la derecha no hay unión no hay situación de de equilibrio entre los dos me sale el rey de copas invertido caballero de oro sin vertido estamos viendo una persona que reprime sus sentimientos de una manera muy grande y reprime las ganas de acercarse a vos y materializar un encuentro ¿sí? por eso mismo estamos hablando también de esta persona que está queriendo soltar el dolor para poder bueno claramente o seguir con su vida o bueno sanar para que sin un futuro se vuelvan a encontrar no encuentres la misma persona con las mismas trabas claramente ¿sí? y bueno se ve más que nada una situación donde está ahí como la nebulosa ¿sí? tratando de discernir cuál sería el mejor momento para aparecer porque las cartas hablan de reprimir mucho acción y sentimientos ¿sí? en cuanto a las acciones a futuro Pisces me sale la resurrección de los arcanos mayores buenísima carta ¿sí? la resurrección que es el juicio de los arcanos mayores nos habla mucho sobre esa situación o ese amor que vuelve a renacer ¿sí? habla mucho sobre escuchar la voz de la conciencia el karma sobre las acciones que van a ser traídas para enfrentarlas resolverlas el pasado resurge vuelve alguien vuelve el ex se destapan secretos te planteas lo que querés es el momento para evaluar la situación Pisces es el momento y habla de escuchar la voz de nuestro interior sobre nuestro interior sobre pensar en una renovación renacer donde este ex o esta ex claramente yo creo que en esta primer quincena va a dar un pasito adelante como para tantear como está la zona ¿sí? algún mensajito por whatsapp alguna llamada perdida alguna situación claramente que bueno haga que esta persona active algo porque no aguanta la incertidumbre de saber cómo hacer para llegar a vos no sé si la bloqueaste la bloqueaste o cómo fue la situación pero bueno esta persona claramente tiene sentimientos me salen nueve copas y esta carta habla mucho de reprimir los sentimientos pero luchar por ellos también claramente quiere lograr el objetivo quiere tener la alegría quiere tener esa ventaja de poder encontrarte y decírtelo no quiere estar más triste claramente quiere una nueva chance sí y bueno me acompaña el mago invertido el mago invertido se puede traducir de muchas maneras sí como pero bueno en definitiva yo creo que esta persona cuenta con la labia suficiente sí la habilidad de convicción y esa iniciativa y visión a futuro y esa manipulación para poder lograrlo sí creo que esta persona va si si tiene una mínima chance va a hacer todo para lograrlo y sabe que lo puede lograr claramente bueno me sale a Oyo Sen la lucha habla mucho sobre la fuerza de voluntad sobre empoderarse de la situación y si bueno claramente es un anhelado de tu corazón abrir las puertas de la comunicación sí y si no es así seguir adelante claramente bien pero bueno habla mucho sobre eso sobre una situación que va a costar que tiene su tiempo que hay que aprender para poder ir adelante pero yo creo que se va a aprender porque cuando sale la resurrección habla de algo aprendido del karma que se resuelve que se aprende que se evoluciona así que todos los inconvenientes que llevan a la ruptura y al fracaso de la relación se pueden sortear a futuro se puede evolucionar se puede pasar página olvidar y seguir adelante y ascender con una relación nueva claramente que van a tener como el changüí se dice acá como la ventaja de que ya se van a conocer pero falta tanto por conocerse tantas cosas nuevas pasaron tantos cambios tanto pueden darle otro enfoque a la relación claramente claramente y en las cartas o yo sé que me sale los peces hablan mucho sobre dejar fluir toda carta que tenga agua tiene sentimientos y todas esas crisis que fueron soportadas van a ser superadas hablan sobre esa compensación que no va a tardar en llegar la vuelta del ex y habla mucho sobre las nuevas oportunidades de amor que van a fluir de una manera super super positiva así que bueno Pisces claramente acá estamos viendo un ex que está esperando el momento para resurgir de las cenizas y y bueno está en voz qué situación quieras tomar qué quieras hacer si estás esperando este pisiano o esta pisiana yo creo que este mes es un mes super maravilloso donde muchos anhelos y muchos deseos del corazón se cumplen en mi caso yo tengo a mi pareja perfecta así que por favor que no vuelva ningún ex lo que menos quiero pero bueno en el caso tuyo yo creo que muchos corazones van a despertar y realmente lo deseo que sea así así que bueno Pisces vemos acá mucho movimiento acción para soltar y dejar las experiencias que no estuvieron buenas y pensar en un futuro mucho más prometedor Pisces me encantó tu lectura me alegro muchísimo por vos si todavía no te suscribiste al canal hacelo ahora activar la campanita dejame tu comentario abajo del video me encanta leer todo lo que me escriben mientras que sea con respeto está todo bien en el caso que te interese una lectura privada conmigo enviame un mail a supernova punto tarot punto dos mil diecinueve arroba gmail punto com igual en la descripción de mi canal está mi mail te mando un beso enorme Pisces compartiste video algún amigo o amiga para que también tengan su lectura no te olvides de darme tu apoyo con ese like y muy prontito nos vemos con el próximo video de expareja primera quincena de diciembre y la primera rueda zodiacal astrológica predicciones 2020 que ya se viene Pisces está atento te mando un beso grande hasta luego